Y la comuna Sáchila en Chihúilpe, todo está listo para recibir al Kazama o el nuevo amanecer. Esto sucede el 18 de abril. Los turistas podrán conocer más de esta nacionalidad y sus tradiciones ancestrales. Con concursos, rituales y ceremonias propias de la etnia Sáchila, la comuna Chihúilpe celebrará el Kazama 2019 o nuevo amanecer. Esta fiesta, que es el equivalente al año nuevo para esta nacionalidad, se celebrará desde el jueves 18 y culminará el sábado 20 de abril. Kazama es el nuevo amanecer, inicio del año nuevo. Para nosotros es importante donde buscamos la armonía y el encuentro de las familias, los amigos de otras comunidades. Y compartir lo que es la bebida, el malá, y compartir la música y la danza. Además de observar las exposiciones, los visitantes podrán probar la gastronomía de la etnia o purificar cuerpo y alma con los verbajes y limpiezas chamánicas. Porque va a haber abundante comida típica, va a haber así mismo, digamos, artesanías. En fin, diríamos, no, o sea, es un compartimiento que nosotros damos los brazos abiertos para que vengan a visitar a las comunidades. De acuerdo a los comuneros, ya todo está listo para brindar a los turistas lo mejor de su cultura. La comuna Chihúilpe está ubicada ingresando por el kilómetro 7 de la vía Santo Domingo-Quevedo. Y su fiesta a Kazama se convierte en una alternativa más para este feriado. Desde Santo Domingo de Los Áchilas, informó Gisela Moreira Lord.